Bienvenidos gente, estamos aquí de vuelta en otro video con un arma super especial que nos mandaron a hacer Es este... Boca de cañón, silenciador monolítico Cañón, tirador OWC Mira, 4.4 OW No se que decir Acople, empuñadora frontal de ataque Esto no va a estar bien Y munición, cargador ampliado B Pues vamos a ver que nos pasa Y vamos a ver cuánto tardamos en sacar la partida A ver gente Va a estar muy peor Va a estar muy peor A ver, aquí está ¿Estamos con el arma? Claro que sí estamos con el arma Aquí está la AK Ahí están los accesorios Y aquí vamos a ver ¿Qué tal nos va? Oye, es que esta arma está horrible Es que mira, por fin ¿Cómo se les ocurrió? Mira No, es que en lo que apunta tarda media hora Dios santo ¿La pro arma que he probado en toda mi vida? ¿Será? Vale, vale, vale Boca, sí que digas Llevas bastantes kills Las manda al aire Esa la kill segura Todos lo saben Yo lo sé Tú lo sabes De cerquita sí te hago de agua, bro Así que me lo voy a referir de cerquita De cerquita sí te hago de agua Creo que esto es lo más óptimo Por favor no la de cerquita Hola Hola a los dos ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Ey, ey, ey Aguanta, aguanta Loco Esta es un arma súper buena Yo traigo una asquerosidad ¿Qué vamos? Vamos, vamos, vamos Se puede, se puede, se puede Oh, loco Me voy, yo me voy No me dispares, no me dispares Hay que buscarlos de frente Porque no vamos a poder Mira ¿Ves? Y ahora va a llegar uno por aquí Y Toma Y otro En tres, dos, uno ¡Ay, no! Esta arma feísima Ahí vamos, ahí vamos de nuevo Ahí vamos de nuevo con el respawn Porque si no No vamos a poder hacer esto No, ya cambiaron el respawn, loco Se acercan todos Cambias el respawn Espero me den la kill Yo lo maté ¡Tararán! ¡Tararán! Bien Están bien tocados Bien ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No! No se va a poder Es más difícil Luego ves Esa dispersión de balas Horrible Horrible Pero yo ¿Quién soy? Para reclamarte Por tu arma, loco Es que me tocaron Botcitos Entonces Y tanto, ¿eh? Pero Sí Buenísima Quedan nueve Nos quedan nueve Ganamos La ganamos Ay, no te la creo Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están? ¿Más dudas? ¿Dónde? ¿Dónde? Saliendo de aquí Se acabó Se acabó Se acabó Hicimos bastantes kills No digo con muchas Pero Lo recomendado Ahora sí Mr. Roy Pues aquí está tu video Loco Pues logramos quedar en top Así que Basta El arma Sí nos cuesta muchísimo La verdad Nos tocaba una partida Muy tranquila En esta ocasión Así que por eso Aquí está tu video Mr. Roy Y gracias a ti Subimos el precio De hacernos tu arma Y que yo juegue una partida Con Con ella Gracias a ti Esta arma estuvo Muy, muy difícil La verdad Está Está medio castrosilla El arma Tarda en apuntar Media hora Las balas Salen para todos lados Menos para enfrente Está así lento Este No sé Creo que es la peor Acá Que he visto En toda mi vida No sé A lo mejor puede haber Una mejor Pero no lo sé No lo sé Espero Pues Seguir trayéndoles De este tipo de contenido Y espero les haya gustado Esta hermosa Acá Esta hermosa